A través de su página web, el Consejo de Estado informó haber admitido la demanda de nulidad electoral y ordenó la suspensión del rector de la Universidad Popular del Cesar, José Sierra Lafurí, quien fuera designado por el Consejo Superior Universitario a través del Acuerdo 026 del 19 de noviembre del año 2020 en sustitución de Raúl Gutiérrez Maya. La decisión del Consejo de Estado fue publicada a la tarde de ayer, en la que se puede leer Se admite la demanda y se decreta la suspensión provisional de los efectos del acto de elección de José Rafael Sierra Lafurí como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar. Con aclaración de voto de la magistrada Lucy Janet Bermúdez, el documento asociado está pendiente de firma y solo se visualizará cuando todas las firmas estén realizadas. Es importante recordar que la designación de Sierra fue avalada por tres de los cinco miembros habilitados para elegir en el Consejo Superior Universitario, lo que permitió a Sierra Lafurí asumir las riendas de la Casa de Estudios de manera inmediata. A través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, el Ministerio de Educación Nacional había ordenado una investigación preliminar a la Universidad Popular del Cesar por una supuesta violación a las normas de tipo legal y estatutario, directamente a la insorbencia del reglamento interno del Consejo Superior Universitario y el Estatuto General de la Universidad. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.